El siguiente programa es apto para mayores de 18 años. No contiene escenas de sexo ni violencia. Contiene subtítulos de apoyo. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Visión de Fondo, un espacio dedicado a las historias de superación y emprendimiento que se convierten en ejemplo a seguir. También tips que le serán útiles para la economía de su bolsillo. Soy Ana Jaraba. Bienvenidos. Si está interesado en saber cuáles son las carreras profesionales que más se requieren en el país, hoy le contamos cuáles son. En Economía de Bolsillo le contamos cómo financiar una carrera universitaria. En esta emisión conozca las noticias económicas que más se destacaron esta semana y nuestros indicadores económicos. En nuestra entrevista central está con nosotros Alexis Viera Barreto, uno de los deportistas más destacados del fútbol y que por razones del destino ha afrontado una dura prueba. El tiempo me enseñó que con los años se aprende, me lo ve, lo que se ignora. El tiempo que su viejo traicionero te enseña cuando ya llegó la hora. El tiempo me enseñó como se pudo en la universidad a la varela. Con la verdad prendida en una esquina, igual que un farolito en la vereda. Si yo quiero ser bueno, tengo que trabajar, porque nadie te regala nada en la vida. Bienvenido a Visión de Fondo, es un honor conocerlo y un placer tenerlo hoy en nuestro programa. ¿Qué tal? Para mí es un orgullo estar acá, viajar desde Cali. No ha sido fácil, pero bueno, aquí estamos haciendo el esfuerzo y vamos a poner todo como siempre lo poníamos dentro de la cancha. Para mí es la verdad que muchas gracias por la invitación a ti, Alejandro, a todas las personas que me han llamado, que han hecho parte de esto, que han ido a Cali, se han tomado el tiempo de ir a Cali a firmarme y conocerme un poquito más, la verdad que el gusto mío es estar acá. Bueno, lo más importante, Alexis, ¿cómo va la recuperación? ¿Qué le dicen los médicos? Pero sobre todo, ¿usted cómo se siente? Yo me siento feliz, me siento contento, a pesar de que siga sintiendo dolores. Estábamos hablando fuera de cámara que tengo muchos dolores en las piernas, pero no importa, la vida continúa. Le pedí adiós, tirado en el suelo, que quería ver crecer a mis hijos. Solamente con eso me alcanzaba. Si ya después estaba en una silla de ruedas, ya era feliz. Solamente con estar vivo alcanzaba. Y bueno, hoy estoy en un proceso muy rápido de la recuperación. Hace una semana atrás tuve una junta médica, donde me evaluaron todos los médicos y me dijeron que lo mío era un caso atípico. Un milagro. Sí, aparte, como ellos me vieron entrar, que ya prácticamente estaba muerto, yo sé que yo me di una nueva oportunidad para vivir. Alexis, usted es un deportista exitoso. Ábrenos de esos momentos que más satisfacción le ha dado a su carrera. No, la verdad que siempre he sido, son 21 años jugando fútbol. La verdad que fueron muchos años, porque en el fútbol no es fácil ser campeón. El fútbol no es fácil mantenerse 21 años jugando profesionalmente. El fútbol no es fácil tener cuatro operaciones como yo tuve de rodilla y seguir jugando. No es fácil, la verdad que fueron muchos momentos donde estuve momentos muy dulces y momentos muy amargos, pero esos momentos amargos que me hacían crecer, que me hacían fortalecer para momentos donde a uno le tocaba tener la oportunidad de jugar partidos importantes. Y bueno, lo más lindo es haber vestido camisetas importantes, como aquí en Colombia la camiseta de la América, en Uruguay la camiseta de Nacional y de Peñarol, tuve un paso por Chile, que fue New Orleans, un equipo humilde, pero un equipo que aprendí a quererlo, porque la gente de Chile me ha tratado muy bien. Y bueno, he vivido muchos momentos tristes, pero también he vivido momentos buenos, que nunca me voy a arrepentir de nada de lo que hice en el fútbol. Y la verdad que, bueno, todavía sigo siendo jugador de fútbol. Claro que sí. No me he retirado, me voy a recuperar, voy a volver a jugar al fútbol. No sé si es para seguir jugando o para retirarme, pero sé que un partido mínimo voy a jugar. Seguramente sí. Hay muchas personas, Alexis, que han querido participar en este homenaje que le estamos rindiendo hoy. Y hay unas personas muy especiales que le mandaron un mensaje. Muertos. Yo soy uruguayo. El que se le va la pelota hacia atrás, lleva la garfija. Tranquilo. Yo la llevo bien. Son ocho con cada pierna. Tres laburo. Y aporto al Estado. El mensaje que le envió Alexis es que muchas gracias por todo, que él es una persona muy luchadora, que con la ayuda de Dios saldrá adelante. Es un ídolo para todas las personas que estamos aquí, para todo Colombia. Es un tipo que tiene una mentalidad muy grande. Es un berraco, un tipo que cuando se propone algo lo logra. Es como nuestro padre, gracias a él es que yo estoy aquí. He visto que él es un luchador, a pesar del problema que tuvo. Pienso que nosotros somos de una ayuda para él. Y gracias a nosotros le damos más motivación a él para seguir adelante. Mucha admiración de estos muchachos hacia usted, Alexis. Cuéntenos acerca de su escuela, que es además un nuevo proyecto que tiene. Hace poco la abrió. Sí, sí, muy contento. Se hizo realidad, ¿no? Ese proyecto yo lo tenía antes de que me pase lo que me pasó. Iba a arrancar solamente con la escuela de arquero. Ya tenía todo preparado, estaba seis días de arrancar. Inclusive el dinero que yo saco para comprar un gimnasio fue cuando me hicieron el robo y fue lo que pasó. Pero el sueño no... Siempre estuvo presente. Sí, siempre estuvo ahí. Yo sabía que lo iba a sacar. No importa la condición que yo esté, sino que lo iba a hacer. Y se me dio la oportunidad de formar una escuela, un club deportivo, no solamente de arquero, sino de jugadores. Y bueno, se me dio esa oportunidad. Arrancamos el primero de febrero con la inauguración. El dos empezamos a entrenar. Ya hoy tenemos prácticamente 70 niños y sin hacer publicidad. Tengo 20 mil volantes en casa que me llegaron a ayer para repartir en todo el sur, en apartamentos. Bueno, en todo el sur lo voy a repartir. Fuera de cámara estábamos hablando la importancia de educar a los niños. Y usted precisamente está haciendo eso, educar a los niños a través del fútbol. Cuéntenos acerca de eso. Claro, realmente se me da la oportunidad de tener el club deportivo y aprender lo que uno aprendió en la vida. Más con todo esto lo que me pasó, más el propósito que Dios me dio, la nueva oportunidad para vivir. Tengo muchas cosas por hacer todavía. Me faltan por hacer muchas cosas. El propósito mío es educar a los niños, darle una oportunidad para niños de bajo recurso que no tienen la oportunidad de estar en el club. Ya tenemos 15 niños becados que los patrocina Roberto Ortiz, que es el que se tiró de alcalde en Cali y no quedó, pero es una persona que mira mucho lo social. Vamos a tener 10 becados más por Intervalle, que hicimos un cambio, ellos me pagan un profesor, yo le beco 10 niños. Y yo estoy buscando muchos contactos para... La idea es becar a más niños, pero niños que no tienen la posibilidad de pagar la mensualidad, porque yo quiero que esos niños tengan la educación que no tuvo la persona que a mí me disparó. Porque hoy me tocó a mí, mañana te puede tocar a vos, a los que están detrás de cámara, a los que están detrás del televisor, les puede tocar a ellos, les puede tocar a los hijos. Uno nunca sabe, nadie está libre. Pero ¿qué pasa? Nosotros podemos cambiar muchas cosas a través de la educación. La paz empieza con jóvenes educados y Alexis, bueno, la educación es muy importante en todos los niveles, pero eso hoy en Visión de Fondo les presentamos una nota que de seguro les servirá mucho a todos los televidentes. Según analistas del sector de la educación en el país, las carreras profesionales que más demanda tienen en las empresas son aquellas que hacen parte del sector de la salud y afines. Las carreras que hoy tienen un alto enganche son efectivamente, por ejemplo, todas las áreas de la salud. En la zona pacífica colombiana, que incluye Valle, Cauca y Nariño, se ha dado una tendencia hacia los estudios del área de la salud, ganando principalmente la enfermería. Una persona que estudia medicina tiene un enganche de cerca del 94% en nuestro país. En comparación con el año 2009, los colombianos se mostraron menos interesados en carreras que antes lideraban, como por ejemplo las carreras que tenían que ver con la cocina, como gastronomía, gerencia de restaurantes y culinaria en general. Geólogos tienen un enganche cerca del 90% y en general los ingenieros en nuestro país tienen un enganche muy alto. En zonas como la Orinoquía y Amazonas, se incluye la preferencia por estudiar carreras como el derecho. Vamos a nuestros primeros mensajes de interés y en breve volvemos con más de la historia de Alexis Viera y su increíble recuperación. Bienvenidos a una nueva emisión de Agenda FNA. El presidente del Fondo Nacional del Ahorro, Augusto Posada Sánchez, y alcaldes de algunos municipios del país, se reunieron en la sede del Centro Nacional del Ahorro para socializar la estrategia de financiación de proyectos de vivienda. En su intervención, Posada resaltó los beneficios que ofrece la entidad para estos entes territoriales. Es un propósito de esta administración que podamos llevar oferta de vivienda a los diferentes municipios de nuestro país, a los más de 1.100 municipios que existen en nuestro país. Por eso, las reuniones con los alcaldes, con los gobernadores, son tan importantes, para decirles que aquí en el fondo les ayudamos a estructurar los proyectos de vivienda, les prestamos los recursos que necesitan para construir esas viviendas y de esa manera hacer realidad el sueño de tantos, de millones de colombianos de tener un techo propio o una educación digna. El área de responsabilidad social empresarial del Fondo Nacional del Ahorro le llevó a los niños de la Fundación Red Cuna una jornada de lectura por parte de los integrantes de la red de voluntariado de la entidad. El FNA también entregó un donativo de libros para los pequeños. El FNA sigue evolucionando, por eso, el nuevo punto de atención de Medellín abrió sus puertas para todos los antioqueños. Está ubicado en la carrera 55 número 42-180 local 203 contiguo a la Plaza de la Libertad en el centro de la ciudad. En nuestro programa Hablando con el Experto estuvimos con el asesor de la Secretaría de Hábitat Néstor Preciado Sánchez. Él nos contó en las fases del programa Mi Casa Ya. No se pierda los detalles en nuestro canal de YouTube FNA Ahorro. Para conocer más acerca del Fondo Nacional del Ahorro los invitamos para que nos sigan y nos escriban en nuestras redes sociales. También puede ingresar al portal www.fna.gov.co o comunicarse a la línea nacional 018-052-7070 y en Bogotá 307-7070. Gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana aquí en Agenda FNA. Hola, regresamos a Visión de Fondo. Bueno, Alexis, nadie está preparado para afrontar la situación que usted está viviendo. pero, ¿cómo maneja usted el perdón a sus agresores? Es una situación difícil. El momento que me pasó a mí eso como decías tú nadie está preparado para ese momento nadie lo espera es un momento es una vida de cerrar los ojos y bueno me tocó a mí y y cuando me desperté yo estuve siempre consciente siempre me pegaron dos tiros me estaba muriendo al frente de mi señora de mis hijos y siempre y siempre me fui consciente hasta la clínica hasta que bueno ya llegó un momento que me fui de a poquito apagando y despierto al tercer día ya despierto con Dios en el corazón porque un cambio un cambio brutal con una paz que la verdad que no sentía nada por la persona que a mí me disparó no sentía ningún odio rencor solamente afrontar la situación de como estaba me olvidé del pasado porque si yo me pongo a pensar en el pasado me voy a deprimir claro voy a llorar voy a sentirme muy mal y no voy a salir adelante siempre mirándose adelante solamente que hice miré la situación y afrontar la situación de como estaba y de ahí para adelante y me aferraba de lo positivo lo positivo era mi familia primero Dios precisamente su familia lo positivo ellos también quisieron enviarle un mensaje ah bueno bueno fue muy difícil la verdad es un momento que no se lo decíamos a nadie te pones shock en un segundo te cambia todo pero está en el momento ese ya lo dejamos atrás de partir de ahí empezamos en el hoy en el poder salir adelante él está muy bien está muy positivo pues todo eso que le pasó ha sido un aprendizaje para él gracias a Dios por ahora vamos bien contentos aquí con la gente no hemos tenido problemas ni nada se ha portado muy bien con nosotros en todo momento divino me siento muy orgullosa por todo lo que estás haciendo por estos niños la verdad sos un ejemplo sos el orgullo de la familia te queremos un montón ¿cuál ha sido el rol de su familia en todo este proceso de recuperación? todo ha sido yo creo que ha sido el 99,9% de mi familia porque uno se agarra y ahí fue lo que le pedí a Dios muriendo en el piso ver crecer a mis hijos estar con mi familia ya eso ya es con eso bastado usted siempre ha dicho yo soy una persona creyente creo en Dios ¿cómo va la fe hoy en día? ¿cómo van los sueños? yo siempre fui creciente pero creí a mi manera una manera de respetar todas las creencias pero como mucha gente en la situación de que a veces pasan cosas empiezan a pasar cosas a veces ponemos en duda la fe la fe y la existencia la existencia ¿por qué? porque nunca vimos un milagro nunca vimos un fantasma nunca vimos algo raro más allá de lo que haya pasado solamente historias pero uno no sabía si era verdad o si era mentira y se tuvo una experiencia más o menos de... imagínate yo hasta el último minuto de mi vida Dios me puso a prueba me puso a prueba la fe y en el momento en que me estoy muriendo si le pido a Dios le pido a Dios tirado en el piso que se haga su voluntad que me perdone los pecados pero quería ver que eran mis hijos por eso repito mucho eso porque fue de eso me agarré y fue fue una oración de corazón de amor y realmente espiritualmente viví algo que no quiero volver a vivir todo el mundo habla del túnel de la luz no lo vi yo me encontré en un lugar oscuro en un lugar que parecía una película de terror un lugar de miedo que es muy difícil de explicar pero que me dio mucho miedo y que no quiero volver ahí por eso aprendí la respuesta porque yo decía que le había ganado la muerte que le había ganado que había vencido la muerte y Dios usa a las personas para decirte las cosas y no le había ganado la muerte Dios me dio una nueva oportunidad para vivir porque ya estaba muerto y a partir de ahí empecé ya con un corazón más limpio más noble más a pesar de toda la locura que sigo teniendo porque sigo siendo un loco un loco un tío él me ha enseñado muchas cosas y todavía me sigue enseñando claro que sí y para hacer realidad muchos sueños hay que ahorrar así que los invito a ver una de las secciones que más le interesa a los colombianos la economía de bolsillo es importante que analice las tasas de interés y mirar cuál se ajusta más a su bolsillo en el momento de adquirir crédito para su educación superior dentro del sector financiero encontramos tasas de interés que van desde un 19,56% hasta un 25,75% efectivo anual asimismo encontramos otras entidades como el ICTEX que maneja la tasa de interés de acuerdo al índice de precio al consumidor y a su estrato las universidades también cuentan con cooperativas que le ayudan a financiar su carrera universitaria con una tasa de interés que puede ir desde el 15,60% hasta un 17,40% con esta modalidad tenga presente el número de cuotas en la que decida realizar el pago el Fondo Nacional del Ahorro maneja una línea de crédito educativo con las tasas más bajas en el sector 11,5% para personas afiliadas por sesantías y para afiliados por ahorro del 12,55% para mayor información puede ingresar a la página www.fna.gov.co y adquirir los beneficios que ofrece la entidad Alexis, bueno y tenemos más mensajes para usted esta vez desde Uruguay Hola Alexis estamos acá con papá para decirte que estamos orgullosos de todos tus avances y que tenemos la plena seguridad de que cada día va a ser mejor muchos éxitos en todos tus logros un beso grande Alexis te queremos mucho nos alegramos muchísimo de verte como estás evolucionando Hola amigo bueno amigo la verdad quería mandarte un fuerte abrazo decirte lo orgulloso que estoy de vos de que sé que vas a salir adelante te deseamos muchísima suerte en este nuevo emprendimiento que estás haciendo estamos muy contentos contigo con este logro que has logrado te mando este grito para decirte que estoy muy emocionado muy contento muy orgulloso de vos por tu recuperación por tus fuerzas hacia adelante tus ganas tu lucha y desearte lo mejor en lo que viene que no haje los brazos muy contento por todos tus avances por tu recuperación que ha venido muy favorable estamos orgullosos de todos ustedes bueno les mandamos un beso grande que tengan grandes éxitos en todos tus emprendimientos bueno vamos a nuestros últimos mensajes de interés y volvemos en minutos con el final de esta increíble historia de vida regresamos con más en visión de fondo y el resumen económico y los indicadores de la semana en el marco de la feria ANATO el presidente Juan Manuel Santos anunció que los servicios turísticos para los extranjeros que visiten el país estarán exentos del impuesto al valor agregado IVA esta medida pretende impulsar más el turismo en Colombia con el fin de hacer frente al incremento de los precios en algunos alimentos el Ministerio de Comercio Industria y Turismo en coordinación con el Ministerio de Agricultura aprobaron bajar el arancel al 0% para importaciones de frijol, lenteja y ajo así como de aceites crudos y refinados por un plazo de seis meses los colombianos en el mes de enero invirtieron para adquirir vivienda 2,5 billones de pesos representando un incremento del 13% frente a enero del 2015 de igual manera los constructores vendieron 13,411 unidades y gran parte de las ventas fue en viviendas entre 162 a 231 millones de pesos la tasa de interés del FNA para compra de vivienda BIS en VR es de 6,78% para vivienda no BIS en VR es de 6,15% mientras para vivienda BIS en pesos es del 11,47% para vivienda no BIS en pesos es del 10,56% la unidad de valor real VR cerró la semana en 231 pesos con 4,721 unidades bueno Alexis usted se ha convertido por su historia de vida en un ejemplo a seguir para muchos en Colombia y en el mundo entero ¿qué se siente tener esa responsabilidad tan grande? muy grande porque me escriben mucha gente que está viviendo la misma situación que no ha tenido la suerte que hemos tenido nosotros por eso realmente también como va como mensaje para todas las personas que que se dedican a esto porque yo no me dedico yo solamente viví una situación que nadie está libre y que hoy me escribe mucha gente que ha sido olvidada olvidada por la EPS olvidada por la sociedad que solamente su familia se hace cargo de la irresponsabilidad de la sociedad que hay un gobierno que se encarga de la seguridad de todos nosotros por eso esa gente no puede ser olvidada mucha gente me escribe a muchos lo ayudo pero mucha gente no la puede ayudar es una presión muy grande para mí porque yo también tengo mi vida también tengo mis cosas tengo mis dolores tengo mis preocupaciones y no le puedo prestar atención a todo el mundo porque no tengo una fundación porque no tengo los recursos suficientes para ayudar a esa gente pero a través también de su progreso ha logrado motivar a muchos la idea la idea mía es eso mensajes videos he ayudado a mucha gente por fuera pero que bueno eso es cuestión mía pero si el mensaje es para que realmente esa gente no sea olvidada se viene la teletón en Cali también hay gente que le pasó lo mismo que a mí y no han sido llamados recapaciten y ayuden a mucha gente ayuden a todo lo que pueda ayudar porque para eso es lo que le piden a la gente porque desde ahí se gana la creibilidad porque a mí nadie me llamó de ningún lado yo soy un agradecido para gente colombiana por eso mi obligación es quedarme en Colombia a vivir y ayudar a mucha gente importante es no olvidar pero también tenemos mensajes de amigos suyos que siempre han estado a su lado vamos a verlos una sola palabra es un ganador un gran ser humano una persona perseverante una persona aguerrida con ganas de salir adelante el esfuerzo que hace es muy grande y ha salido adelante que siga en su periodo de recuperación primero que todo segundo que siga adelante con su escuela y aquí los que los conocimos buenos y sanos y como buen deportista los seguimos apoyando hace un buen trabajo con los chicos les enseña mucho la humildad el respeto por todos ellos es una persona que da muy buen rendimiento que se desvive por todos los niños de aquí de la escuela quiero soñar y verlo que esté parado al frente mío que ya no siga en esa silla de ruedas que Dios es grande y poderoso y que sea fuerte cuando llegó Alexis le fueron muy claro a él usted recibió un impacto de bala pegó en el hueso la onda expansiva le dañó en su medula usted nunca volverá a caminar para todos los que estamos alrededor de Alexis ha sido un tiempo de mucho aprendizaje de mucho valor porque es una persona que siempre ante la adversidad se ha salido adelante una persona que siempre quiere estar alentando a los niños a los deportistas también a nosotros como profesores uno sale de la casa bien y no sabe si llega no llega pero desafortunadamente le pasó en esta ocasión a Alexis Viera es un hombre que tiene una buena energía es un hombre que sabe a lo que va él dijo que se paraba y eso le ha servido a más de 150 pacientes nosotros que andan en sillas de ruedas que si se puede la mayor fortaleza de Alexis son las ganas de avanzar de ser cada vez mejor de poder superar la situación en la que él está estamos esperando que en cualquier momento vuelva otra vez a las canchas y ya como profesor sé que va a ser uno de los mejores profesores a nivel mundial de preparación de arqueros mensajes gratificantes de admiración que gracias a usted muchos también han salido adelante que le puede decir usted a todas estas personas a todos estos colaboradores suyos no totalmente agradecido no me equivoqué a la hora de elegirlos la verdad que que uno escoge bien a las personas que tiene al lado es muy importante con quien te rodeas es cierto por eso gracias la verdad que que me alegro de que sean parte de mi equipo para ayudar a los niños para formar a niños y darle ejemplo a mucha gente de que si se puede de que no es imposible de por más que te digan que no en el ámbito de que cualquier ámbito en el tema mío en la parte médica en el tema del trabajo en el tema deportivo en el tema de lo que si a vos te dicen que no es porque te tienen envidia porque realmente te tiene miedo porque puedes ser una persona muy potente para ayudar a mucha gente porque como hiciste el bien existe el mal y el mal están en nosotros hemos llegado al final de nuestro programa Alexis de verdad ha sido un placer muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Visión de Fondo y le tenemos un regalo a todos nuestros televidentes y es este balón firmado por Alexis Viera así que tienen que estar muy pendientes de nuestras redes sociales para poder ganarse este balón de nuevo gracias a ustedes por preferirnos y recuerden que también pueden ver Economía de Fondo de lunes a viernes a las 10 y cuarto de la noche por el Canal 1 Fondo Nacional del Ahorro evoluciona buenas noches ¡Suscríbete al canal!